Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este lunes. Los supuestos responsables del alza de más de 40 homicidios registrados en los últimos días fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como Zacatrás, este lunes 15 de noviembre. Pese a que los siete hombres fueron detenidos durante el despliegue de seguridad de la semana pasada, las autoridades no dieron mayores detalles sobre las pruebas que los implican. Distintos sectores de la sociedad opinan que el repentino descenso también deja dudas por la posible tregua con pandillas del gobierno de Nayib Bukele, que ha salido a la luz a través de investigaciones periodísticas. La Fiscalía salvadoreña recibe cuatro denuncias de desapariciones cada día durante este 2021, según un informe proporcionado por la institución a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el documento se detalla que alrededor de 1.200 personas fueron reportadas como desaparecidas desde el 1 de enero al pasado 13 de octubre. Según analistas de seguridad pública, el fenómeno se continúa repitiendo como en los gobiernos anteriores y que el silencio por parte de la actual administración para tratar de invisibilizar el fenómeno abona a la problemática que continúa afectando a las familias salvadoreñas. El Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de El Salvador denunciaron el aumento salarial exclusivo que jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarían recibiendo desde octubre, dejando en desventaja económica a los casi 11.000 trabajadores de nuestra institución. La prueba avanzó, inició con la evaluación en línea de más de 77.000 estudiantes de segundo año de bachillerato a nivel nacional. El Ministerio de Educación informó que la prueba se realizará durante esta semana y la siguiente por motivos de logística al dividir a los estudiantes en dos grupos por zonas de residencia. A pesar de que la evaluación se hará de manera virtual, el Ministerio ha dado la opción para que estudiantes que no tengan acceso a la tecnología puedan realizarla desde los centros educativos. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información.